música video blog número 8 nombre de la música somos libres autor Ixon esta música es ideal para dar un toque alegre con un efecto emocional inspirador a tus proyectos y 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 para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario para usar cualquiera música promocionado por horoclick tiene que dar crédito al autor de la música y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.